Como un día de lucha y para recordar que siguen en búsqueda ante la inacción y omisión de autoridades, así definieron este 10 de mayo las madres de desaparecidos que desde ayer llevaron a cabo diferentes acciones en Guadalajara para evidenciar el tamaño de la crisis y la barbarie que vive Jalisco en materia de desapariciones con más de 12.500 personas en esta condición. Desde las 10 de la mañana se concentraron en la glorieta de las y los desaparecidos para comenzar con una pega de mosaicos de las fichas de búsqueda de sus hijas e hijos. El monumento quedó tapizado con estas imágenes a su alrededor. El objetivo, según las madres, es que ya queden de forma permanente los rostros de sus desaparecidos. Para ellas, también es una forma de llamar a la sociedad y el gobierno a ser empáticos que puedan darse cuenta de la magnitud de familias destrozadas en Jalisco por cada desaparición. Al concluir, partieron en una manifestación hacia Casa Jalisco a fin de recordarle al gobernador Enrique Alfaro Ramírez que no tiene nada que celebrar y aún esperan a sus hijos e hijas desaparecidas. Enrique Alfaro, todas las madres, un día antes del 10 de mayo, te venimos a pedir justicia por nuestros hijos. Ve el llanto tan profundo que tenemos, la fecha que se acerca, que jamás olvidaremos. Aquí estamos presentes, todas las madres con el dolor tan grande que traemos. Desde Casa Jalisco no hubo ninguna respuesta, al contrario, las recibieron con un recinto doblemente protegido por vallas metálicas, las que usaron para colgar fotografías de sus desaparecidos. También lo hicieron en los árboles que están frente a Casa Jalisco y en las jardineras. Por la tarde, el colectivo Por Amor a Ellas y Ellos estuvo en el mural de Hasta Encontrarles, ubicado sobre la avenida Federalismo entre Morelos y Pedro Moreno, para actualizar la lista de desaparecidos y llevar a cabo una velada. En un pronunciamiento, recordaron que hay más de 12.000 madres en Jalisco a quienes abruptamente les arrebataron lo que más quieren y se han tenido que enfrentar a la indolencia de instituciones, pues como en anteriores gobiernos, en este tampoco ven un cambio. Al igual que para los anteriores gobernadores, Enrique Alfaro, las víctimas no existimos. En su gobierno hemos visto una fiscalía que no solo es ineficiente para investigar los delitos de la desaparición forzada y llevar a los perpetradores a justicia, sino que ha cometido frente a mi sacada y con completa impunidad de este delito, como sucedió el pasado 5 de junio ante las manifestaciones por la ejecución extrajudicial de Giovanni López. Reclamaron recortes de presupuesto a la Fiscalía de Desaparecidos, la cual tiene a ministerios públicos con carga de 500 expedientes por cada uno. Que la Comisión Local de Búsqueda tenga apenas nueve pesos diarios para hacer sus labores y un incremento de apenas 20% al presupuesto del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, cuando tienen el dato que en promedio ingresan 20 cuerpos diarios. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.